veis esto veis esto es una aguja de word ley y hay uno que parece que quiere el filo en su pecho alguien quiere filo de word ley vamos a ver este modelo es editado por frank bell es creado por frank bell vale uno de sus modelos dominados deja de moverte por favor que estoy cabreado y bueno básicamente le cambia el color le cambia el color de cuerpo haciéndolo como gris oscuro le pone runas en la cabeza en el taparrabos donde donde sea el modelo queda genial está haciendo una estirpe de dominados por el cacelero por tobar pues frank bell subió este modelo como el resto de aquí este individuo dice que que porque le pone cara de gris es que esto es una resumido entonces un chico que hace modelos le dice que justifique porque le ha dado una estrella de 5 califique 125 porque el modelo base no ha cambiado y la textura es sólo es un cambio de color mínimo de esfuerzo o sea si no te gusta el modelo no lo descargues no valores pero tío no diga que mínimo de esfuerzo porque cualquier cosa yo no soy editor de modelo pero sé que algunas cosas llevan tiempo y porque no te gusta el modelo o porque sí o porque simplemente quieras tocar en las pelotas a frank bell bueno me imagino que este vídeo no lo vas a ver porque no sabes español pero me apuesto a que alguno de tus compis de jive si sabe hablar español de hecho seguro que es español y te puede hacer llegar a ti este vídeo traducido seguro así que seguiré con el vídeo que porque no te gusta un modelo no tienes que ir a echar mierda al personal vale puede ser que algunos modelos sean feos otros serán más bonitos pero el caso es que a alguien le guste a mí por ejemplo me encantan se pone 10 a cada vez que hace un modelo 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 dominado y sea y si a alguno no me gustara que no es el caso bueno quien soy yo para decirle nada paso del modelo ya está pero no tengo que echar mierda hay un montón de donde modelos en jive que es una puta basura y yo no voy a comentar oye este modelo es una pues no porque sé que esa persona le ha llevado horas hacer el modelo que haya sido una mierda o no bueno eso cada gusto la persona diferente para gustos colores bueno es el esfuerzo puesto lo bueno pues eso 5 o sea que esté diciendo que hay modelo mejor hecho que si se merecen 5 estrellas pero ese no porque dice que no le ha dado no lo ha no le ha dedicado tiempo una persona que no hace modelos bueno aquí frank le responde la bla 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 entonces a dónde quiero llegar con esto que si tú merece editor de warcraft y vas buscando modelos habrán algunos que te gusten y otros que no lo más seguro si el modelo te encanta pues oye por tal vez tal vez le pongas una reseña buena y le ponga sus cuatro o cinco estrellas normalmente si no te gusta el modelo que feo y ya está y no tienes que comentar ni decir que el otro lo ha invertido tiempo cuando no tiene ni puta idea este modelo feo alguien quiere filo de word ley y filo de cristian creo que me he hecho daño pero no importa esto es un modelo de élite así que estás diciendo que no ha hecho esfuerzo muere insolente filo de word ley pero como no va a estar guapa esta bestia todo para mí todo para mí todo para mí mago grande me escondo me habéis puesto nervioso dónde está dónde está el próximo que vaya por ahí dejando mierda porque no le guste un modelo filo de word ley me 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 me